Gracias por estar atendiendo esta noticia. El día de hoy estamos haciendo una socialización del plan de acción territorial para las víctimas. ¿Por qué es importante esto? Porque el plan de acción es el derrotero, el plan que va a alinear los programas y proyectos que vienen para las víctimas del municipio de Montelíbano en este cuatrenio. Bueno, es preciso anotar que este plan de acción que usted nombra para las víctimas debe ir paralelo al plan de desarrollo municipal. Sí, claro, no solo al plan de desarrollo municipal, sino también al plan de desarrollo nacional. Tiene que ir en concordancia con estos dos planes y también con el departamental. Estos tres planes son los que uno toma como base para hacer este plan de acción, que es básicamente atender toda la política pública, la ley 1448 del 2011 en temas de víctimas y saber qué programas y proyectos vienen para las víctimas de este cuatrenio. El tema que estamos hoy adelantando tiene que ver con la socialización del plan de acción territorial en lo que tiene que ver con las víctimas. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, primero que todo, la administración municipal, los secretarios de despacho de cada dependencia, también hay organizaciones internacionales como son OIM, Global Community, organizaciones nacionales como es la unidad de víctimas, pastoral social, mesa de víctimas, que tiene cuatro representantes en esta reunión el día de hoy, y entre otras, policía, ejército, entre otras entidades e instituciones que están presentes. Bueno, en el día de hoy van a socializar los puntos que van a incluir en este programa. Sí, el día de hoy se van a socializar básicamente los dos componentes del plan de acción territorial, que es un documento orientador en donde va a estar el diagnóstico de todo lo que ha vivido el municipio en cuanto a temas de conflictos armados y una matriz que es la que simplifica todo lo que es el plan orientador y muestra ya sencillamente los planes y proyectos, que es básicamente como todo el compilado que hacemos, se compone en esa matriz del plan de acción territorial. Una vez organizados estos planes, ¿en qué se verán beneficiados las víctimas de Montelíbano y la región? Bueno, estos planes van orientados básicamente a atención, asistencia, reparación integral. Queremos que las víctimas de Montelíbano sean atendidas, ya hemos avanzado bastante en esto, que sean asistidas, también hay bastante asistencia y que sean reparadas integralmente. Ya este año se hicieron 49 indemnizaciones administrativas, entonces yo creo que empezamos con pie derecho. Lo que queremos con las víctimas del municipio de Montelíbano es que sean reparadas integralmente. Lo que buscamos es que las propuestas que nosotros hemos planteado dentro del plan de desarrollo puedan ser visibilizadas en el plan de acción. ¿Cuáles son esas propuestas inicialmente planteadas? Por ejemplo, tenemos en lo que tiene que ver el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de educación, todo lo que tiene que ver con la vida y con la parte integral para una mejor calidad de vida de las personas víctimas del municipio de Montelíbano. Como coordinador de víctimas, más o menos, ¿cuál es el número? ¿Tenemos el promedio de víctimas afectadas en esta localidad? A corte del primero de mayo de este año, de 2016, estamos en el número 35.070 víctimas en este municipio. ¿Esto solamente cobija a Montelíbano o cobija a otros municipios de la región del San Jorge? Solamente. Lo que estamos aquí es solamente para el municipio de Montelíbano. Y el número de víctimas que le nombré es solamente en el municipio de Montelíbano. ¿Qué garantías van a tener las víctimas del conflicto armado en el municipio de Montelíbano? Todo lo que tenga que ver con el bienestar integral de la población víctima se va a plasmar hoy acá. ¿El mensaje para las víctimas? Que tengan paciencia, porque la reparación integral va a ser para todos, pero muchas veces con el transcurrir del tiempo, la ayuda hasta el 2021, a veces nos desesperamos, pero un poco de paciencia y eso se va a dar para todos.